Las coles de Bruselas y sus propiedades medicinales Bienvenidos a nuestro canal Las coles de Bruselas, al igual que otras verduras del mismo género, el consumo habitual de las coles de Bruselas está justificado por su contenido en fitoquímicos, tales como los glucosinolatos, isotiocianatos e índoles Estos contribuyen a la prevención de algunas enfermedades degenerativas y ayudan a estimular el sistema inmunológico Muchos de estos compuestos azufrados, como el dimetilsulfuro y el trimetilsulfuro, son responsables del fuerte aroma que desprende esta verdura durante su cocción El sabor amargo de las coles de Bruselas se debe a su contenido en goitrina El sabor pronunciado de estas verduras hace que mucha gente no acostumbre a incluirlas en su dieta habitual a pesar de sus probados beneficios para la salud Las coles de Bruselas y la prevención de enfermedades Las coles de Bruselas contribuyen a la prevención de enfermedades degenerativas, cardiovasculares y de cáncer Ayudan al buen funcionamiento del sistema inmunológico porque se han aislado en su composición antioxidantes como la vitamina C, el betacaroteno y los derivados sulfurados Según estudios recientes, a las coles de Bruselas en particular, se las relaciona con la prevención de diversos tipos de cáncer Tales como el pulmón, la próstata, mama, estómago, hígado y colon Es bueno para mujeres embarazadas y niños Por su excelente contenido de folatos, estas verduras son muy apropiadas para la dieta de la mujer embarazada Y también para la anemia La falta de hierro o de ácido fólico se relaciona con anemia ferropénica y megaloblástica, respectivamente En las coles de Bruselas destacan estos nutrientes, lo que hace que sean adecuadas para incluirlas en caso de anemia Y para el exceso de peso, gracias a su alto contenido en agua y a su escaso contenido energético Las coles de Bruselas son alimentos muy útiles en las dietas de control de peso Eso sí, sus calorías varían según el método de cocción y los aliños que le colocan Regula la función intestinal Los repollitos son una de las verduras con mayor contenido de fibra Por eso su consumo tiene efecto laxante, lo que previene o mejora el estreñimiento Además, la fibra ejerce notables funciones fisiológicas Que contribuyen a reducir las tasas de colesterol en la sangre Y al buen control de la glucemia en las personas que tienen diabetes Produce flatulencia La composición de tan singular verdura se relaciona con efectos beneficiosos para la salud Si bien su consumo puede estar desaconsejado para quienes sufren trastorno digestivo En crudo, estos vegetales tienen un alto contenido en compuestos de azufre Que pueden irritar el tejido renal Por lo que se recomienda que personas con problemas renales se atenca de consumirlas de esta forma Es un diurético y depurativo La acción diurética de las coles de Bruselas atiende a su elevado contenido en agua y en potasio Y al bajo aporte de sodio Por tanto, el consumo de esta verdura favorece la eliminación del exceso de líquidos del organismo Y resulta beneficioso en caso de hipertensión, retención de líquidos y oliguria Alteraciones de la glándula tiroides En general, las crucíferas contienen compuestos bociógenos Responsables de su ligero sabor picante y de su aroma Estos elementos tienen la capacidad de bloquear la absorción y utilización del yodo Con lo que se frena así la actividad de la glándula tiroides Aunque es poco probable que los elementos contenidos en las coles de Bruselas lleguen a producir bocio Como medida de precaución se recomienda evitar el consumo habitual de las verduras del mismo género Tales como la col o repollo, coliflor, coles de Bruselas en caso de hipotiroidismo Pero curiosamente las coles de Bruselas se identifican como una de las verduras de mayor contenido de yodo Oleo, elemento esencial para el buen funcionamiento de la glándula tiroides A diferencia de otras verduras, los repollitos siempre se consumen cocinados Para que resulten digeribles, dado su elevado contenido en celulosa Hasta aquí este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal para más información No te olvides de darnos un me gusta, comparte y también puedes visitar nuestra página web Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video